¿Me dará la opción de guardar? Nada, de guardar nada, joder. Es que no da opción, macho. Digo yo, ¿hasta dónde llega esto? Porque el nivel es larguísimo, tío. Digo yo, ¿hasta dónde llega? Digo yo, ¿eh? 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 ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vez madre mía para los tiempos de carga a la cara toda la práctica con a 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 hombre por fin hemos llegado por aquí por la zona joder pues me acaba de dar una alegría no pero está todo desolado tío bueno más mierda de esto no 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 ¡Suscríbete! 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 madre mía lo que me está costando a mí pero no habrá ningún sitio donde reposar ni nada porque esto, a ver el barco está por allí nosotros hemos entrado por ahí yo me largo de aquí tío me ha tomado por culo tío es que no me puedo cargar a todos los que están ahí wow, wow, wow hostia que quiero escapar tío, que quiero escapar joder hey oh oh Joder, hostia, me cago en la puta Joder, hostia, me cago en la puta Joder, hostia Ahora, vamos a guardar un poquito esto Porque, madre mía Joder Joder A ver si hay por aquí un sitio de acampada O no sé Esto me está costando un huevo No, parte del otro Iconos, pero que le pasa a los iconos No aparecen, obvia Población, historia principal Buah Madre mía No hay ningún sitio para comprar cosillas Ni nada por el estilo Sin la puta mierda Macho ¿Qué es roadø Blair? Comoса Todas 112 Todas probably Todas 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 ¿Qué pasa, Ámbra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ámbra? Pues sí que han pasado unos cuantos años, ¿eh? Sí, mira lo que tiene ahí. ¿Qué pasa, Ámbra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ámbra? ¿Qué pasa? Madre mía lo que me esperaba aquí, ¿eh? Uf, qué auténtica locura, tío. ¿Qué pasa, Ámbra? 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 Noctis, te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya. Ya. Si no tengo ni un puñetero céntimo, tío. Ya. 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 Aquí hay un sitio donde dormir Pero no sé si funciona Alojarse 30 Bueno Voy a estar en la ruina Completamente Me voy a alojar Y Subo un poquito mi nivel Y buscaré La manera de A ver No de aumentar No aumentar de nivel Sino de conseguir más pasta Tío No bueno pues nada vamos a